Hola, soy Pau de Valencia y hoy visitamos el Valle Sagrado. Gran Kapaq Ñan, ¿qué significa Kapaq Ñan? Un camino ancestral que une a todas esas grandes naciones. Una de ellas, Pixar. La otra, Moray, Holanditango, Machu Pic, Choquequirao, Espíritu Pampa, Zayac Parca, Pirca Pampa la Vieja y muchas otras ciudades que por motivo de tiempo ustedes lo van a hacer. Entonces cuando viene la leyenda de Manso Kapa, de Mandao y de los cuatro hermanos allá, entonces comienzan a... comienza a... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 parte del cuerpo, toda esta parte esta construcción de acá las casas y aquí es la parte de la zona ok, cuando vayamos allá voy a mostrar un libro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video